Es la salsa de hoy, es la salsa de hoy, la que dice que es mejor vivir contento que vivir de sufrimiento. La salsa de hoy. Vienes a Clau. Ay, yo no sé lo que me pasa, estoy perdiendo la cabeza. Pues no tengo pa' gasolina, no tengo pa' medicina, ni comida pa' la mesa. Ay, yo no sé lo que me pasa, estoy perdiendo la cabeza. Pues no tengo pa' gasolina, no tengo pa' medicina, ni comida pa' la mesa. Vengo nada. Oye, ¿y tú querías subir? ¡Uah! ¡A subir! ¡Buzuki! ¡Buzuki! Mi mujer me abandonó, del trabajo me han botado. Y todavía la gente quiere que yo ande corriendo y bailando de lao a lao. Oye, que no tengo pa' la pensión, ni pa' la escuela del nene. Y lo que hago todos los días es rezar que es Padre Nuestro y esperar a que me pegue. Oye, no sé lo que me pasa, estoy perdiendo la cabeza. Pues no tengo pa' gasolina, no tengo pa' medicina, ni comida pa' la mesa. Es que no tengo nada. Pero no sé lo que me pasa, estoy perdiendo la cabeza. Pues no tengo pa' gasolina, no tengo pa' medicina, ni comida pa' la mesa. Mi automóvil se dañó, todavía no sé qué tiene Si el mecánico no fría y me cobra todo junto te digo no sé qué cene Oye, y como si eso fuera poco, tengo que pagar impuestos Tengo el crédito en chatarra, tengo deuda hasta en la barra y tengo lo que traigo puesto Oye, no, ay, yo no sé, yo no sé Estoy perdiendo la cabeza, no tengo pares solidas, no tengo pares de cine, ni comida para mesa Ay, Dios mío, pero esto sí No hay con tu barrio Hasta que cierro Oye, yo no sé, 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 yo no sé Es que los problemas me tienen loco, pero con un poco de pétodo Esto se pone mejor Ay, yo no sé lo que me pasa Ay, yo no sé Estoy perdiendo la cabeza Lo que necesitas es pensar en el que está allá arriba Que sentir que tienes de todo y tú te llenarás de amor Ay, yo no sé lo que me pasa Y yo no sé qué hacer Estoy perdiendo la cabeza Y yo no sé, yo no sé Ay, no tengo pares solidas, no tengo pares de cine, ni comida para mesa Oye, R. Lewis Yo creo que con esto vamos a conseguir el billete para el carro, ¿sabes? ¡Vamos! Y dos ¡Juzugín! Y en la guitarra de Venezuela ¡Judo Fugués! Y se perdió la cabeza Y ya las llevas no me quieren porque no tengo dinero Estoy perdiendo la cabeza Pero no, 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 no Y yo dinero no quiero Estoy perdiendo la cabeza Mi único deseo es llevar Ay, mi música por el mundo entero Estoy perdiendo la cabeza Lo único que quiero Ay, yo no sé lo que me pasa Estoy perdiendo la cabeza Pues no tengo pa' gasolina, no tengo pa' medicina Ni comida pa' la mesa ¡Uso qué!